Entonces creo que nosotros vamos a seguir fomentando y obviamente el presidente municipal es una instrucción muy precisa que nos coayuvemos junto con la dirección general del deporte para poder llevar a los niños lo más que se pueda en acciones deportivas. Creo que por ahí nosotros ya traemos proyectos muy fuertes en todos los centros comunitarios y uno de los aspectos más importantes es el deporte. En el caso muy específico de Felipe Ángeles, el retiro, creo que les va a quedar una instalación de primera para que ellos puedan practicar su deporte del taekwondo, pero en algunos otros centros comunitarios vamos a impactar muy fuertemente con el fútbol rápido en donde no tenemos una posibilidad de manejar el taekwondo por ejemplo o alguna otra disciplina. Si no podemos manejar el básquet, cuando menos vamos a meter canchas de fútbol rápido que son un poco más chicas que una cancha normal pero impactar hacia los jóvenes en ese aspecto, en el aspecto deportivo. Estamos solicitando para este año, yo les comentaba, que alrededor de unos 86 millones de pesos es lo que se va a impactar este año en todos los programas que traemos en centros comunitarios y para ellos el deporte es muy importante. Entonces nosotros vamos a pedir, le estamos pidiendo a la federación, que es una de las entes que más nos está ayudando, a que una de las principales cosas en las que vamos a estar trabajando es el deporte. Entonces yo creo que a través de él vamos a poder sacar a los niños de la delincuencia porque curiosamente hay muchos, y lo hemos visto y las estadísticas así lo están dando, que muchos jóvenes están delinquiendo porque no tienen espacios. Entonces para nosotros el deporte y la cultura y el arte es muy importante.